¡Hola a todos! ¿Cómo están? Ah, ¿que estaba acoplando? Ah, vale, guay. Vale, gracias. Thank you, Carlos. All right. Our technician. Tenemos aquí a nuestro técnico. Ok. Yeah, so... Os decía... ¿Expresiones surgidas...? ¿No hay expresiones...? ¿Dónde está...? ¿Expresiones surgidas en clase? Os voy a anotar aquí. I'll make it up to you. I'll... I'll... make... it... up to you. Os compensaré. Os compensaré. ¿Vale? All right. So, anyways, espero que me estéis viendo ahí, que veáis todo lo que estoy haciendo. And... Esto es lo que vamos a hacer. Here's what we're gonna do. Ah... Ah... And... Lo que vamos a hacer es... Primero, tenemos aquí estas expresiones en primicia, que llamamos nosotros. Es decir, expresiones que yo he aprendido últimamente, pues a base de lecturas, sobre todo, de ver películas, de ver series, etcétera. Cosas que voy anotando y que, que bueno, que el propósito es, pues, compartirlo con vosotros. Tengo... van a ser un total de 15. Os voy a compartir este documento, ¿vale? Os lo voy a poner aquí en el chat, ¿vale? Documento clase, documento clase... y así podéis acceder, ¿ok? Si estáis viendo la clase en diferido, tenéis abajo el documento para que os lo podáis descargar y podáis hacer con él lo que queráis, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a ver hoy? Vamos a ver estas expresiones en primicia, un total de 15 expresiones. Luego vamos a ver... Aquí anotaremos las cosas que vayan surgiendo en clase. Por ejemplo, aquí, I'll make it up to you, que ha surgido antes, os compensaré. Esto es lo que aparece del otro día, lo que vimos el otro día, to make the most of something, to come across as... To come across as es pasar por... no quiero pasar por una persona tímida, ¿vale? Sobre todo, especially... Como se decía, penúltimo, the next to the last, estudiante del montón, an average student... To comb your hair es peinar, no confundir con come, come and comb, ¿ok? Pequeño repaso del otro día... If anything, en todo caso, a lo sumo, me encanta esa expresión, haremos también frases del día para que me mandéis con el teléfono, ¿sí? Aquí estarán... estaremos trabajando con estas frases del día. El otro día hicimos estas tres, ¿sí? Y hoy vamos a hacer estas otras tres. Y os puse volver a repasar todas para la próxima clase. Es decir, que las que vimos el otro día, vamos a echarles un vistazo rápido antes de hacer las tres siguientes, ¿sí? Porque eran sobre todo sobre la R, R genérica, E más R, ¿vale? Por ejemplo, bear, there, where. Entonces, repasaremos las tres del otro día y haremos las tres nuevas que tenemos para que mandéis vuestros mensajes, ¿sí? Y luego, por último, estas son las recomendaciones que mandé el otro día. La práctica de la R, la práctica de la L. Sister, paper y la L final de palabra, pencil, table, bottle, ¿sí? Que es muy sutil, como un 5% de L. Mientras que cuando la L está en medio de la frase, de la palabra o al principio es distinta, se pronuncia más. A little, family, le, 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 toca la punta de la lengua. Pero al final de palabra es como un 5% de L. Bottle, pencil, Rachel, ¿you got it? Alright. La W, no decir good al principio. Bien. Entonces, esto voy a eliminarlo ya. Es un pequeño repaso de lo que vimos el otro día. y veremos qué recomendaciones os doy hoy. Y estas fueron dudas que surgieron en el chat el otro día, ¿vale? Email de sugerencias, ¿vale? Info o friend. All right. So, let's get started here. Tenemos como expresiones, lo he dicho, expresiones que he ido aprendiendo o leyendo recientemente. Fijaos, la primera. He was bluffing. Bluffing. ¿Cómo pronunciamos eso? Con la letra clave L. Manuel, Miguel, Raquel, table, bla, 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 bla. Bluffing. ¿Y cómo es? Bluffing. O it was a bluff. Bluff puede ser un nombre. It was a bluff. O puede ser un verbo. Bluffing. Significa farolear, mentir, tirarse un farol. Es decir, ¿pero tú vas de farol? Are you bluffing? O are you serious? O it's just a bluff. O es una mentirijilla. ¿Vale? Un farol. Entonces es farolear o bien un farol. Imagino que se dirá eso en todos los países. Una mentira. Una mentirijilla. ¿Vale? So, he was bluffing. He was bluffing. Repeat it to me. He was bluffing. It was a bluff. He was bluffing. It was a bluff. All right. Número dos. Buenísima esta. Que yo ya la conocía. Pero bueno, me salió en la lectura del otro día. Y me la anoté. Me voy a proponer estudiar. I'm going to make it a point to study. ¿Vale? El et ese. No sabemos por qué está allí. Misterios del inglés. Pero así funciona. I'm going to make it a point. Make it a. Make it a bien. Make it a mal. Make it a point. Y la t de point casi no se dice. I'm going to make it a point to study. Pero la t de tu se convierte en r suave. I'm going to make it a point. Make it a point. Repeat. Make it a point. Make it a point. Make it a point. I'm going to make it a point to study. I'm going to make it a point to study. Make it a point. Make it a point. I'm going to make a point to study. Me voy a proponer estudiar. Me voy a proponer madrugar. Que a mí no me gusta mucho. ¿Vale? I'm going to make it a point to get up early. Yes. Make it a point. Make a point. También se puede decir sin el et. Pero entonces se hace con ing. Curioso. I'm going to make a point to studying. ¿Vale? Pero para ir seguro. Make it a point to infinitivo. Yes. I'm going to make it a point to work out every day. Me voy a proponer estudiar todos los días. I'm going to make it a point to watch TV in English every day. I'm going to make it a point to study with Utah TV Plus for a couple of hours a day. Me voy a proponer. ¿Vale? Súper buena esta frase. Me voy a proponer. ¿Sí? Tengo el chat abierto. Pues si tenéis alguna duda importante la puedo ver. ¿Vale? Yes. Vale. All right. Número tres. Number three. Tenemos... Fijaos. El proyecto descarriló. ¿Sí? Cuando algo fracasa se dice descarrilar. The project went off the rails. The project went off the rails. También para una persona. He went off the rails when he started drinking. Fijaos que me saltó la H. When he, when he, when he started drinking. The project went off the rails. O he went off the rails when he started, when he started, when he started drinking. Se me ocurre que alguna de estas, si nos da tiempo, por ejemplo, esta me la voy a subrayar porque la haremos como frase abajo de pronunciación. En plan, he went off, he went off the rails when he, saltando la H. When he started, T como R suave, when he started, y la D última casi no se dice, when he started drinking. Drinking. La R más U. R genérica más U. Drinking. I como E. He went off the rails when he started drinking. Descarriló. Se echó a perder. De hecho, aquí en mi tierra, no sé si se dice, es algo de mi zona, de nuestra zona de Aragón, pero alguien que está descarriado, bueno, descarriado es más español estándar, está un poco descarriado, viene de ahí, descarrilado, ¿vale? Pero también aquí, en modo más coloquial, se dice carrilano, ese es un poco carrilano, ¿sabes? Alguien que ya está totalmente descarrilado y no hay manera de que vuelva a los raíles, ¿vale? Eso, no sé si se usa, decidme si eso se usa en vuestra zona. Descarriado seguro que se dice, pero aquí en Huesca se dice carrilano. Y viene eso, went, he went off the rails. He went off the rails when he started drinking. Se descarriló, se echó a perder, ¿vale? Muy buena esa. Cruz Rodríguez, de esos cruces de la tierra. Entonces, eso. The project went off the rails. Literalmente, descarriló, ¿vale? A ver si puedo esto ponerlo. Ah, vale. Esto es descarrilar. Descarriarse. ¿Vale? Vamos a quitar ese subrayado porque ese subrayado lo he puesto simplemente para recordarnos que quizá esta frase la hagamos como frase del día si tenemos tiempo, ¿vale? All right. Now, number four. The iconic coffee chain would not be what it is today. We're not for. Me he puesto en negrita eso. De no ser por. Fijaos qué forma más curiosa en inglés. We're not for. We're not for the ability of Bill Gates. ¿Vale? Es porque en un libro que leí hace poco, Bill Gates ayudó o asesoró a alguien a que lanzara la cadena de Starbucks. Starbucks, ¿vale? Que por cierto, recomiendo ese libro que os he comentado varias veces. Casi todas estas expresiones están sacadas de un libro que os comenté hace poco que era seis biografías de negocios, ¿vale? De estrellas del negocio como Bill Gates, como Elon Musk, como Jeff Bezos y os lo recomiendo encarecidamente. Si os queréis que os ponga abajo el enlace del libro, os puedo decir, es tan interesante, it is so interesting that we bought it, lo compramos con mi hermano como regalo a nuestra madre y ahora lo está leyendo. Lleva ya como 200 páginas del libro, tiene 600 páginas and she's read, she has read around 200 pages already. Muchas de esas expresiones están sacadas de ahí y os lo recomiendo. De hecho, dejadme que os lo busque aquí un momentito en Amazon para que veáis cuál es. All right. Se, ah, sex, bes. Sí, un momento. Yes, and. Os lo voy a poner como recomendado, ¿vale? A ver si los encontrar. Aquí está. Este libro, ¿vale? ¿Lo veis? Este es súper recomendable. Fijaos, casi cinco estrellas. Lo podéis conseguir en papel o en Kindle. Este también creo que está. Y es súper, súper recomendado, ¿vale? Es un inglés muy, muy útil. Y además está bien porque si vais a leer casi todas estas expresiones, muchas de estas las he sacado y os las he compartido aquí. Así que eso os va a facilitar un poquito la cosa, ¿vale? Entonces, os lo pongo a la recomendación. Seis biografías y memoria. Se lo pongo ahí como recomendación. Ya os lo puse en alguna otra clase, ¿vale? Pero os lo vuelvo a colocar como recomendación. Lectura de libro de biografías. Muy útil e interesante. ¿Vale? Os lo dejo aquí el enlace. Y en negrita, lectura, libro de biografías. Como recomendación. That's, again, my recommendation. Alright, so, anyways, fijaos lo que os decía. ¿Dónde está? Se me ha ido. Frases del día. Cinco de mayo. Ah, no, está más arriba, vale. Ok, aquí. Right here. Ok, now, three. So, the iconic coffee chain would not be what it is today we're not for. De no ser por. ¿Vale? So, we're not for de no ser por. De no ser por. ¿Ok? De no ser por. A no ser o de no ser por. We're not for the ability of Bill Gates. ¿Ok? So, esa estructura. We're not for. De no ser por. ¿Vale? Number five. He didn't have to beat the drum about it. ¿Ok? To beat the drum about it significa hablar de manera muy entusiasta sobre algo. ¿Vale? So, en este caso, es lo contrario. He didn't have to beat the drum about it. Es como que no se sentía orgulloso sobre algo. ¿Vale? So, oh, yes. He was constantly beating the drum about it. Yes. Estaba completamente entusiasmado, hablando siempre entusiasmado sobre algo. He was beating the drum about it. En este caso, lo contrario. He didn't have to beat the drum about it. Como no estaba muy entusiasmado con eso. ¿Vale? Una parecida a to beat the drum about something es esta. Que es to rave about something. To rave about something or somebody. ¿Qué significa? Es hablar maravillas de alguien. Hablar maravillas de alguien o algo. ¿Vale? To rave about something. He was... Él estaba hablando muy bien de ti. He was raving about you. He was raving about you. He was raving... Raving. ¿Veis? Me sale la sugerencia. About you. Estaba hablando maravillas sobre ti. Pues es hablar muy bien. Es parecido a... To beat the drum about it. About something. ¿Ok? Oh, yeah. He was constantly beating the drum about it. Es como que estaba todo el rato hablando de eso porque estaba muy contento sobre eso. ¿Vale? Es como... Hablar muy bien de algo. ¿Vale? Aunque en este caso... Ahí. Muy bien. Hablar muy bien de algo. Aunque en este caso no es eso. Porque es... He didn't have to beat the drum about it. Es como... No, no, no. No, no estaba muy contento sobre él. Pero to beat the drum about something es como hablar entusiásticamente sobre algo. He was... Fijaos esta. Estaba en la cúspide de su carrera. He was at the apex of his career. He was at the apex. Estaba en la cúspide. ¿Vale? Estaba en la cúspide de su carrera. He was at the apex. ¿Vale? ¿Vale? Yes. All right. A ver. Un momentito que me ponen aquí. Recomendación. Corte de inglés. En el corte inglés se puede comprar. Ah, el libro. Sí. Merry Rich. Ah, cool. Pues a ver, por favor, si a alguien no lo compráis, decidme qué os parece ese libro. A mí me parece... Bueno, ya creo que lo he regalado. Lo he regalado a mi madre y lo he regalado a alguien más. Me parece. O sea, que me encanta ese libro. I love it. So, I strongly recommend it. All right. Hey. Number seven. He fought tooth and nail to do everything that... En este caso, he said. Me he confundido ahí. He said. Fíjate. Él luchó con dientes y uñas para hacer todo lo que se proponía hacer. ¿Vale? So, to fight tooth and nail es, pues, pelear. Pelear por algo, ¿vale? Pelear. He fought tooth and nail to do everything that he set out to do. Y estas dos cosas, ¿vale? Aquí, esta frase la apunté por dos cosas. Por una, que tenemos pelear, una forma de decir pelear. Y la otra, que es proponerse. Ahí. Pelear y... Pelear. Pelear y proponerse por set out to. ¿Vale? Esas dos expresiones, ¿vale? So, he fought tooth and nail, eso es pelear por algo, y proponerse, set out to. ¿Sí? ¿Vale? All right. Number eight. Didn't... He didn't allow... He didn't allow the time he had to slip by. Desvanecerse. Slep by. ¿Sí? Él no permitía que el tiempo que tenía se desvaneciese. Desvanecerse. ¿Vale? To slip by. Eso es desvanecerse. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta ahora? ¿Cuánto cuesta el libro? El libro cuesta... 29 euros. Pero es muy gordo, ¿eh? O sea, es un libro así. It's really thick. Y si estás en América, pues serán, a lo mejor, 28 o 30 dólares, una cosa así. Something like that. All right? But, yes. Really, really, really useful. And, yes. And motivating, too. Muy motivador. Now, number nine. He said... When he sets his sides on something, he was persistent and never backed off. ¿Por qué apunté esta frase? Por back off. No se echaba... No... No... No se echaba atrás. Y también... When he sets his sides. Cuesta pronunciarlo, ¿eh? When he sets his sides. Sets his sides. Salto las Hs. When he... When he sets his... Sets his sides. When he sets his sides. ¿Vale? Fijaos que me cuesta pronunciarlo. ¿Por qué? Porque yo esta frase la he leído y es la primera vez que la decía en voz alta. ¿Sí? When he sets his sides. Cuesta. ¿Cómo lo practico yo esto? Me salto las Hs. When he sets. When he sets his. Salto la H de he y salto la H de his. ¿Vale? La salto. Para que veáis cómo yo lo hago, ¿vale? When he sets his sides. When he sets his sides. Y repito. When he sets his sides. When he sets his sides. When he sets his sides on something. Cuando pone su foco en algo. Cuando pone sus ojos. Cuando pone su foco. ¿Vale? When he sets his sides on something. He was persistent. He was persistent and never backed off. En este caso sería así. ¿Vale? When he sets his sides. Con la S para que entendáis sería presente. Pero como el resto de la frase está en pasado. Lo suyo es. When he set. Porque set es lo mismo en presente. Set que en pasado. Set. When he sets his sides on something. Cuando ponía su foco en algo. Era persistente. Y nunca paraba. Nunca se echaba atrás. Hasta que estaba hecho. ¿Vale? Por lo tanto. Aquí tenemos. Poner el foco. Y retractarse. ¿Vale? Esas dos palabras. When he sets his. When he sets his sides. When he sets his sides. When he sets his sides on something. Y ya está. Así es como yo lo practico. ¿Vale? When he sets his. When he sets his. When he sets his sides. When he sets his sides on something. He was persistent. ¿Vale? Alright. Cool. Number ten. He got back home. Fijaos esto curioso. Volvió a casa. He got back home in a cast. ¿Qué creéis que es eso? Escayolado. ¿Vale? Con un yeso. He got back home in a cast. Es una frase que yo comprendía. Pero nunca. Bueno. A lo mejor así de primeras no hubiera sabido cómo decir. He got back home in a cast. Enyesado. ¿Vale? En. Yesado. ¿Sí? ¿Entendéis? Cuando tienes una lesión y te ponen un yeso. Enyesado. Si llevas un cabestrillo se dice anasleng. He was wearing a sleng. A sleng. A sleng. O he had his arm on a sleng. Vamos a mirar cómo realmente lo usa la gente. His arm on a sleng. ¿Veis? Fijaos. ¿Veis lo que acabo de hacer? He buscado anasleng entre comillas. ¿Vale? No sé si lo llegáis a ver. Bueno. Lo he puesto entre comillas. Y entonces nos dice que entran. Hay 50.000 vistas. Entonces así es como se usa. ¿Vale? Anasleng. ¿Vale? Wearing his arm on a sleng. ¿Vale? He had his arm on a sleng. With his arm on a sleng. ¿Vale? Entonces a cast es un yeso. Anasleng. To llevar el brazo en un cabestrillo. Es cuando te rompes el hombro, por ejemplo. Que lo llevas aquí. It's to wear or to have your arm on a sleng. To have your arm on a sleng. Llevar el brazo en cabestrillo. Imagino que eso se dirá en todos sitios. ¿Vale? Anasleng. To have your arm on a sleng. ¿Sí? Pero esto venía de he got back home in a cast. En yesado. Sorry. On a cast. No. En a cast. ¿Vale? En a cast. Porque es dentro. En a cast. Fijaos esta que buena. That was unheard of. That was unheard of. Eso era inaudito. Sin precedentes. ¿Vale? Unheard of. Inaudito. Sin escuchar. Inaudito. ¿Vale? Inaudito. Sin precedentes. Sin precedentes. That was unheard of. I had never happened. Yes. That was unheard of. Inaudito. ¿Sí? Algo que nunca había ocurrido. Inaudito. Number twelve. They say that if you take extra vitamins, you may be able to stave off the flu. To stave off. Es ahuyentar. ¿Vale? To stave off. Y veremos que a stave es algo completamente distinto. ¿Vale? Fijaos. Para doble comprobar. Esto es la página que yo uso siempre. Ya os lo he dicho. Y fijaos. Stave off. Esta expresión yo nunca la había visto. ¿Vale? Y es prevenir. Mantener a raya. ¿Vale? Prevenir. Mantener a raya. Por ejemplo, para la fiebre. De hecho, de ahí he sacado la frase. Para que la veáis. They say that if you take extra vitamins, you may be able to stave off the flu. Pues ahuyentar más bien sería prevenir. ¿Vale? Prevenir. ¿Ok? So. Prevenir. To stave off. Pero lo curioso es que a stave es un pentagrama. No tiene nada que ver. Como nombre es un pentagrama. ¿Sabéis qué es un pentagrama? Un pentagrama es... Para que lo veáis aquí. Pentagrama. Donde se ponen ahí las notas musicales. Imágenes. ¿Veis? Pentagrama. Las cinco líneas donde se colocan las notas musicales. A stave. ¿Veis? Lo mismo. A stave. Pentagrama. I had no clue. ¿No? I didn't know that. No sabía eso. Pero esto me pareció súper curioso. Porque esta no la conocía. To stave off. Que es prevenir. ¿Vale? Mantener a raya. Mantener a raya. Mantener a raya. Y me salió a stave. Que es un pentagrama. Que no tiene absolutamente nada que ver. Un pentagrama. ¿No? ¿No? All right. Now, number 14. Tenemos... Since I had no money, Sam tried to barter. Barter. Es negociar. Otra palabra nueva. Barter. Barter es negociar. Negociar. Hacer trueques. ¿Vale? Negociar. Hacer trueques. To barter. 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 Y otra curiosa que es... Wager. A wager o to wager es una apuesta o bien apostar. She won her wager. Ella ganó su apuesta. She won her... Salto a la H. She won her wager. She won her wager. Salto a la H. She won her wager. Ella apostó. She wagered that the new coach wouldn't last... Wouldn't last more than a week. Wouldn't. Eso es una T. Wouldn't last more than a week. She won her wager. What was her wager? ¿Cuál era su apuesta? She wagered... Verbo. She wagered the new coach wouldn't last more than a week. ¿Ya? ¿You got it? Esa es la palabra wager. Wager es tanto apostar... 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 Y también apuesta. Apuesta. ¿Ya es? Alright. Bien, chicos. Pues estas son las 15 frases que os he puesto en primicia de las últimas que he aprendido. Decidme... Exacto. Marie Rich. Donde pones las notas. Un pentagrama. El pentagrama musical. La Stave. Thank you. Ok. Dice Mauricio. Hi everyone. First of all. I want to thank you for existing. This course is the best I've had so far. Thank you so much. I hope the problem with the videos will be solved soon. A veces ocurre que, sobre todo en algunos países de Sudamérica, los videos a veces se atascan. No obstante, Mauricio, por favor, escríbeme y cuéntame cuál es tu problema exactamente. Mauricio, abajo tienes mi email aquí en este documento. Ahí. Fran, youtalk.es. Mauricio, escríbeme y cuéntame qué es lo que te pasa. Ahora, porque tenemos a nuestro técnico que está a las 24 horas y te lo solventará. Te lo resolverá. He will work it out. He work it out. Lo solventará. Lo resolverá. To work out. He will work it out. He will work it out. Lo resolverá. Lo resolverá. Verá. ¿Vale? Alright. Now. Seleccione el problema de los videos. Lo he pedido varias veces. Pensé que solo me pasaba a mí. Patricia Aguilera. También te pasa a ti. Desde Chile. Vale. Pues, ¿cómo lo puedo hacer? Escucho bien tu pronunciación. Ojalá. Patricia y el otro chico era Mauricio. Mauricio Olave. Me voy a apuntar aquí. Aquí para yo luego escribir al técnico. Mauricio Olave y Patricia Rodríguez. No. Patricia. Patricia Aguilera. Patricia Aguilera. Vale. Así me lo noto. Si alguien tenéis problemas, me decir. Eva. Dice. Wager. No escucho bien tu pronunciación. Oigo una T. No, no, no. No hay ninguna T. ¿Vale? Wager. Lo que escuchas es... La letra clave GJ. ¿Vale? Escuchas la letra clave. ¿Dudas del chat? ¿Vale? Tenemos Wager. ¿Vale? Wager. Se pronuncia Wager. 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 Lo que tú te parece que es una T es un sonido GJ. Como June, July, check it. Wager. 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 ¿Vale? Wager. Pero no hay ninguna T. Te lo habrá parecido, pero no lo hay. ¿Vale? Olga dice... ¿Puedes traducir la última frase entera, por favor? Sí. La última frase entera es... ¿Dónde estaba? Right here. She won her Wager. Ella ganó su apuesta. ¿Vale? Y luego... Otra frase distinta. Ella apostó que el nuevo entrenador no duraría más de una semana. ¿Vale? Ella apostó que el nuevo entrenador no duraría más de una semana. She wagered the new coach wouldn't last more than a week. ¿Vale? Alright. No confundir con couch, que couch es un sofá. ¿Vale? Coach es un entrenador. Alright. Now, hey. Vamos a las... Vamos a las frases del día. Teníamos que repasar estas tres. Recordar. You don't need to learn it inside out. You don't need to learn it inside out, but become familiar with it. You don't need to learn it inside out, but become familiar with it. Remember my sister is coming in September. Con R genérica. Y esta... The bear is there sitting in a chair. ¿Qué es lo que tenía? Que hay que hacer E más R. Bear, 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 there, sitting, chair, air. E más R genérica, ¿vale? Las de arriba eran R genérica. Las de arriba eran R genérica. Las de arriba eran E más R. Bear, there, chair. ¿Sí? Alright. Pero vamos ya con... Vamos con la que teníamos pendientes para hoy. Estas las voy a dejar abajo para que no os despiste. Bien abajo. Right there. Y la frase... Número 4, que el otro día la teníamos pendiente. Luego, si nos da tiempo, volveremos a hacer las de arriba, ¿vale? Fijaos en esta. Tenemos... Come near here and have a beer, don't fear. ¿Veis que en esta habíamos trabajado? Bear, E más R genérica. Bear, bear, there, there. And... Che... Ay, este lo he puesto mal. Chair, er, ¿vale? Teníamos E más R genérica. En esta frase particular, lo que vamos a trabajar es la I más la R genérica, ¿vale? Fijaos. Come near, near, here, near here. En la H hay que hacer la I, ¿vale? La podemos saltar near here, pero no. La vamos a hacer. Near here and have. En have, puedo saltar la H. En afa, en afa. En have, have, a beer. Lo mismo, I más R genérica. Don't, don't, salto la T. Fear, ¿sí? Ahí lo tenéis. I más R genérica. La R genérica es la R que viene de sister paper. Sister, paper, fur. Sí, pero a veces añadimos una vocal. Podemos añadir una A. Far. Podemos añadir una E. Delante. Fair. Podemos añadir una I. Fear. ¿Sí? Fear. En este caso, este es el modelo. Come near here and have a beer. Don't fear. Es una especie de trabalenguas, ¿vale? ¿Sí? Ven cerca de aquí y toma una cerveza. No tengas miedo. No tiene mucho sentido. Bueno, sí que tiene sentido, pero sobre todo para que trabajéis eso. Come near here and have a beer. Don't fear. Puedes decir en have a o en ava. Puedes saltarte la H si quieres. Voy a ponerla entre paréntesis, ¿vale? Para que lo veáis. Come near here and have a beer. Don't fear. ¿Sí? Vamos a poner una coma aquí para que veáis que se puede parar para respirar. ¿Sí? Come near here and have a beer. Don't fear. ¿Sí? Bueno, ya me podéis mandar esta grabación a las que entren a partir de 14.08. ¿Vale? Vamos a ver. Ya podéis mandarme esta grabación aquí. 14.08. Audio. Vamos a ver. Come near here and have a beer. Don't fear. Bien. Muy bien de fluidez, pero la R genérica hay que trabajarle. ¿Vale? No podemos decir come near, near, sino near. La R se hace así, fijaos. Punta de la lengua, toca súper arriba del paladar. En español es rrrr. En inglés, rrrrr. Por lo tanto, no será come near, sino come near. Come near. ¿Vamos a escucharlo? Come near here and have a beer. Don't fear. Fear. Come near here. Así es como realmente si escuchas a, por ejemplo, a Apu, el de los Simpson, así hablaría. ¿Vale? Haciendo la R de la India o la R española, que es parecía. Come near here and have a beer. Don't fear. ¿Vale? Entonces, no. ¿Vale? La R. Err. Fear. Come near here. ¿Vale? Repite, por favor. Vuelve a grabarlo. No sé si te puedes escuchar, pero con la R genérica. Err. Precedida de I. Near. Near. Here. Have a beer. ¿Vale? Vamos a ver. Come near here and have a beer. Don't fear. Hi, this is Ana from Barcelona. Ana from Barcelona. That's pretty good job. If anything, en todo caso, bueno, pues, lo has hecho como te has ido parando en cada palabra, pero la pronunciación de la R está muy bien. I love it. Come near here and have a beer. Don't fear. Hi, this is Ana. Ana, very good job. Come near here. Intenta hacerlo seguido, ¿vale? Come near here and have a beer. Come near here and have a beer. Come near here and have a beer. Don't fear. Pero la R está. I love it. Vamos a escucharla otra vez. From Barcelona. Barcelona. Come near here and have a beer. Está perfecto. Come near here and have a beer. Very good job, Ana. Awesome. Outstanding. Vamos a ver, vamos a ver. Ok. Come near here and have a beer. Don't fear. Muy bien. Kenya from Mexico. Kenya from Mexico. Lo único. Cuidado que te ha salido bear. Que bear sería oso. Es decir, E más R genérica, bear. Pero I más R genérica, beer. ¿Sí? ¿Entiendes? Fíjate. Lo demás muy bien. Come near here and have a beer. Don't fear. And have a beer. ¿Vale? Has dicho bear sería fear. ¿Vale? Fear. Don't fear. Y lo mismo con fear. I'm Kenya from Mexico. Kenya. Y lo mismo con fear. Tiene que ser una I. ¿Vale? Come near here and have a beer. Don't fear. Pero lo bueno es que la R te sale súper bien. Kenya. ¿Vale? Very good job. Outstanding. Vamos a ver. Momento, chicos. Es que me han entrado tantísimos mensajes. Que ahora mismo... A ver. Muy bien, Valentina. Very good job. Sí, lo único. Hasta he intentado ramatizar la frase. A ver. Come on. Come near here and have a beer. Don't fear. It's voluntary. Tiene que ser una I. Tiene que ser una I. No puede ser una I. No puede ser una I. Come near here and have a beer. Don't fear. Tienes que ser una I. And have a beer. Don't fear. ¿Vale? Es lo único. Pero la pronunciación de la R, que es lo que interesa. That's pretty good. Come near here and have a beer. Don't fear. Bastante bien. That's pretty good. That's pretty good. Good job. Vamos a ver. Come near here and have a beer. Don't fear. Muy bien. Javier. Beer and fear. Perfecto. Pero come near es como que te ha sonado a E más R genérica. Es una I. Esto es pura I. ¿Vale? Fíjate. Come near here and have a beer. Come near. Near. Pero lo tienes. ¿Vale? Javier. Don't fear. Javier. Javier. Very good job. La R. Claro, como Javier tiene la R, pues practica más la R. Javier. Javier. Come near here. Have a beer. Good job. Good job. All right. Vamos a ver. Come near here and have a beer. Don't fear. Mireia. Mireia. Very good. Chicos, la pronunciación está bastante bien. Hey, Fran. Come near here and have a beer. Don't fear. Very good job. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Me estáis prestando atención a mis consejos. That is, that is really cool. Hi, how are you? I'm a really. I'm from Mexico City. And the sentence says, come near here and have a beer. Don't fear. Muy bien. Very good job. Come near here and have a beer. Don't fear. ¿Sabes? Come near here and have a beer. Don't fear. No es justo. ¿Por qué? Porque estás haciendo e más r genérica. No es bear. Es una i. Beer. No es fair, justo, sino miedo. Fear. No es near, que no es nada, sino near. No es hair. Con e más r genérica es pelo. Hair. Con i más r genérica, here. Come near here and have a beer. Simplemente ten en cuenta eso. Es i más r. No es e más r en este caso. Come near here and have a beer. Don't fear. Hi, this is Anna from Barcelona. Ah, sí. Te hemos escuchado antes. Es que me ha puesto unos emojis después y entonces por eso me ha vuelto a saltar el mensaje. Ok, vamos a ver. Come near here and have a beer. Don't fear. Muy bien. Ojo, la r un poquito más fuerte. Fiar no sería fear. ¿Vale? Porque dice es fiar y es fi-er. Es i más r genérica, no a más r genérica. No es fi-ar, sino fi-er. Sister, fear. Paper, beer. You got it? Do you understand? All right. Vamos a ver aquí. All right. Vamos aquí. Come near here and have a beer. Don't fear. This is Olga from Madrid. Olga, very good job. Let me listen to it again. Come near here and have a beer. Don't fear. This is Olga from Madrid. Lo único, this is, no. Sería this is. This. Y como es. This is Olga. All right. Hey, muy bien. That is pretty good. Outstanding. Outstanding. Me gusta mucho esa palabra, ¿vale? Vamos a escuchar a María Rico. Es curioso, María, porque las palabras clave te han salido perfectas. Beer, fear, pero el resto no. El resto es como que te lo has inventado, ¿vale? Vamos a escucharlo porque las palabras propósito, estas here, beer, near, perfectas, pero las otras un poco raras. I'm from, I'm María, come near. Come near, muy bien. And if a beer runs here. Bueno, eso, lo demás no se entiende bien, pero beer, near, here, very good job. Ahora tienes que centrarte en el resto, ¿vale? El resto de palabras. Bien, vamos a, vamos, 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 a un momentito, a ver qué me dicen por aquí. Antonia Casado, hola Fran, llevo un mes sin recibir el recordatorio de la Masterclass. Yo tampoco la recibo. Vale, voy a mandarle, un momentito, como así no se me olvida, lo voy a mandar a los técnicos en una foto rápida de eso, ¿vale? Un momentito. Ok, porque así no se me olvidará, ¿vale? Y así lo pueden ver y tomar cartas en el asunto que se dice, ¿vale? Vale, alright. Now, so, siguiente frase, next, next on the list. Tenemos esta, que la vamos a subir, bueno, vamos a bajar abajo, hacia abajo esta. Y esta la subimos hacia arriba. Vale. Mirad, aquí, ¿qué es lo que tenemos en esta frase? ¿Qué es lo que hay? Con la R. Tenemos I más R genérica, fear, fur, que es R genérica pura, sin nada más, fur. Fair, que es E más R genérica, far, que es A más R genérica, fur, que es O más R genérica, ¿sí? Por lo tanto, tenemos, por orden alfabético, digamos, tenemos far, que es A más R genérica, far. Tenemos, tenemos, tenemos far, tenemos fair, que es E más R genérica, perdón, E más R genérica, perdón, E más R genérica. Tenemos fair, fear, que es I más R genérica, I más R genérica, ¿sí? Tenemos fair, tenemos for, que es, lógicamente, O más R genérica. O más R genérica. Y por último, tenemos, la dejamos para el final, fur, bueno, esa quizá la vamos a poner la primera, ¿vale? La primera la ponemos fur, ¿por qué? Porque es F más R genérica. La R genérica es la que más abunda, es la que no lleva ninguna vocal delante. Sister, paper, remember, sir, fur, her, doctor. Da igual lo que haya, no se pronuncia, ¿sí? Ejemplos de esta. Ahora, ejemplos, tenemos sir, fur, fur, por supuesto, doctor, doctor, sí, sister, ¿vale? Da igual la vocal que lleve, no se pronuncia, solo suena la R genérica, genuina, única. Sister, fur, sir, doctor, 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 ¿vale? Doctor, sister, fur, sir. ¿You got it? Repetid conmigo. Sir, fur, doctor, sir, fur, doctor, sister, fur. Pero luego tenemos far, que es esa misma R de fur, pero añadiendo una A. Fur, far, far, lejos. E más R genérica, no es justo, es not fair, una feria. The fair, air, repite conmigo. Fair, fair. Fair, vamos, por cierto, más ejemplos como A más R genérica, far, car, bar, pilar, hello, pilar, ¿vale? Ejemplos de E más R genérica. Fair, pues tenemos air, aire, wear, tenemos bear, ¿sí? E más R genérica, ¿sí? Luego, ¿qué tenemos con fear? Lo he visto antes. I más R genérica. Fijaos, más ejemplos de I más R genérica. ¿Qué me podéis decir? ¿Qué más que ejemplos de I más R genérica me podéis decir? Dime por el chat. Mientras yo miro... Fran, ¿me puedes recordar el significado de la frase, por favor? ¿De qué frase? De la de... Don't fear, la que estamos haciendo ahora. Ahora os diré el significado de la frase, ¿vale? Un momentito. De I más R genérica, ¿qué es lo que tenemos? Pues tenemos, por ejemplo, near, tenemos here, here, tenemos beer, ¿sí? Y, por supuesto, fear, near, exacto, ¿vale? La cuatro y la cinco. Sí, perfecto, Valentín, ahora os diré. Muy bien, Joseph, here. Y tenemos for, que es O más R genérica. For, for, ear, muy bien. Ana, Ana Verónica. Ear, my ear, mi oído. Ear, earphones. ¿Vale? Sí, tear. Una lágrima cayó en la arena. Oye, cuidado con tear, porque puede ser tear o puede ser tear. ¿Eso es curioso? Vamos a ponerla aquí. Tear. Tear puede ser, si se dice tear, es una lágrima. A tear. Pero tu tear es rasgar. Tu tear. Tu tear a muscle. Tu tear. Tear. Tu tear a muscle. ¿Veis? Fijaos. Vamos a buscarlo aquí. Tear. ¿Sí? Tear. Tenemos a tear, en este caso una lágrima, ¿vale? Pero tu tear aquí, que es rasgar. Y eso se pronuncia tu tear. Aquí no está puesto, pero es así, ¿vale? Tu tear. Aquí solo ponen... Ah, no, mira aquí. Fíjate, tu tear, ¿veis? Aquí es pronunciado tear, tear, y es rasgar. Y tu tear es... A tear es una lágrima, ¿vale? Que lo sepáis. All right. So... Exacto. Con ejemplos de OMAS, en la genérica tenemos for, tenemos core, tenemos more, tenemos demi-more. Demi-more. Aunque ponga una doble O, ¿vale? En cualquier caso, ya lo veis. Esto es lo que os quería hacer ver, ¿vale? Aquí veis el ejemplo de todos, en esta frase que os he puesto, tenéis el ejemplo de todos los tipos, prácticamente todos los tipos de R genérica más R más precedida de vocal. ¿Sí? Entonces, lo que significaba esta frase de arriba era, come near here, esto es, ven, es nada, es como un trabalenguas, ¿vale? Ven cerca de aquí, aquí, y tómate, tómate, acentuada, es drújula, tómate, tómate una cerveza. No tengas miedo, no temas, ¿vale? Y esta, lo que significa esta frase es, no temas, la feria, la feria de la piel, no, de las pieles, ¿vale? De animales, ¿vale? De las pieles, no está, no está lejos para ti. ¿Sí? Es un trabalenguas, ¿vale? Pero, pero lo hice, este, este lo discurrí el otro día cuando estaba preparando la clase, precisamente para que tuvieseis, para que tuvieseis todos los tipos de R, de R, ¿vale? Tenemos fear, tenemos fur, genérica, tenemos fair, E más R genérica, tenemos far, que es A más R genérica, y tenemos fur, que es O más R genérica. Pero lo fundamental es primero saber hacer la R. Fur, 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 ¿bien? Entonces, ¿cómo vamos a pronunciar todo esto? Pues esto de la pronunciación será, bueno, ya os he dado prácticamente todas las pistas, pero así lo vemos. Don't, don't, no hacemos la T. Don't fear, don't fear the fur, the fur, la raya abajo porque hay que unirlo todo, ¿vale? Fear is not far for you. Aunque esa R la podemos, far, far, esa R de fur por algún motivo se suele omitir bastante, ¿vale? Entonces, hago esta lección, far for, for you, for you, for you, for you, ¿vale? Así se diría, don't fear the fur fair is not far for you, o far for you, far for you, far for you, o far for you, como prefiráis. Pero en cualquier caso, la O es lo que predomina ahí, ¿vale? Don't fear the fur fair is not far for you. Don't fear the fur fair is not far for you. Far for you, far for you, far for you, far, far for, far for you, 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 far for you. Don't fear the fur fair, the fur fair, the fur, no vocal, fair, is not far for you. Venga, ya podéis mandarme Vuestra grabación de este Trabalenguas inventado por Fran Vamos a ver Vamos a ver Wow, that's awesome Vamos a ver If anything, lo único Fair, más e, en fair, ¿vale? Creo que es Valentina, pero me has escuchado otra vez The fur fair Fur fair, la E, ¿vale? The fair, pero That is very, very good I love it Vamos a ver Vamos a ver aquí Mar despacio ¿Quién ha sido? ¿Antillo? Tony, vale, mar despacio No me ha quedado claro Fur fair, vale Fur fair, más despacio Repíteme por favor A ver si te lo puedo escuchar Pero a mí es lo que me ha faltado allí Fur fair Guys, I'm really I'm from Mexico City And the sentence says Don't fear The fur fair is not fair for you Fur, fur, no Fur fair, ¿vale? Fur, fair Fur, fair Fur, fair ¿You got it? Es importante distinguir eso Voy a escuchar unos cuantos más Don't fear The fur fair Is not far for you Insisto, más e Fair La feria Fair The fur Fair Fur, fair ¿Sí? Es lo que veo que estáis fallando más Vamos a ver Don't fear The fur, fair Is not far for you Lo mismo Fur, fur No Fur, fair Don't fear A ver Don't fear The fur Lo mismo Fear Fur, fair Fur, fair No, fur, fair ¿Vale? La e Tiene que escucharse claro, chicos La e La e de fair Don't fear The fur, fair ¿Veis? No estás disting... Te suena muy bien la r Creo que es Tony Otra vez Don't fear The fur, fair The fur, fair The fur, fair A ver Don't fear The fur, fair The fur, fair The fur, fair The fur, fair Fur, fair Fur hay que distinguir eso bien vale, Tony, bastante bien lo único eso, el fur fair es lo que veo que estáis aún algunos atascados con eso no, for, has dicho for the fur, the fur fair no, the fur fur fair vale, vamos a escucharlo vale, fair creo que sí que te ha salido bien fair sí, pero lo anterior no, vale o sea, es don't fear the fur don't fear the fur fair is not far for you o for you, si quieres, vale esta la haremos el próximo día así que ya la podéis practicar Adriana from New York don't fear the fur fair ¿ves? ¿ves? for, está perfecto for, además la R la tienes bien vale, pero no es for es fur sin nada fur sister paper fur la punta de la lengua arriba fur me ha sonado como este presentador de los pelos largos la punta de la lengua arriba ¿cómo se llama? Santiago Segura eso no sé por qué me ha sonado así curioso vamos a escuchar Adriana from New York don't fear the fur fair is not far for you muy bien porque fair está bien fair o cuidado la R genérica pero fur es lo que te ha fallado ¿vale? a ver aquí don't fear the fur fair is not far for you Patricia from Palencia Patricia de Palencia very good a ver porque algo le tengo que sacar porque está muy bien a ver don't fear perfecto the fur fair the fur está perfecto me ha encantado ese fur the fur fair el fair más e vale fair pero está muy bien ok the fur fair is not far for you it's not it's not it's not far for you muy bien Patricia la R genérica la tienes me ha encantado a ver don't fear y claro como la R genérica fur le sale bien el fear también vamos a escucharlo don't fear the fur the fur the fur very good job yes that is outstanding vamos a ver a quién tenemos por aquí una fotógrafa parece don't fear the fur fair is not far for you el la R genérica está fallando vale vamos a escuchar fear bien don't fear don't fear está muy bien don't ay ¿por qué se ha ido? ¿por qué se va? no entiendo don't fear the fur fair is not far for you the for no the for fair no es the fur fair the fur fair ¿qué vamos a hacer con esta frase? me la vais a practicar la voy a dejar aquí voy a notarme que esta sí, sí, sí seguro la tenemos que repasar voy a dejar en tamaño grande repasar bien la frase cinco cinco para la siguiente clase ¿ya es? repasar repasar bien ¿por qué? porque nos estamos liando mucho con sobre todo fur en con fear ¿sí? sobre todo sobre todo prestad atención a la R genérica de fur y a la E más R genérica de fair ¿sí? fur fair fur fair fur fair ¿sí? entonces eso lo veremos y vamos a ver un minutillo de de las dudas del chat a ver si tenéis alguna duda más por aquí dice por aquí Fran Pilar siempre que sea R precedida de U se pronuncia como R genérica no no hay norma porque Pilar fíjate que tienes sir sir fíjate que tienes sir es R genérica fur es R genérica doctor es R genérica sister es R genérica september también entonces no hay norma hay que aprendérselo sin embargo tienes por ejemplo bar que hay que hacerla ¿sí? o for for o más R es o más R genérica sin embargo doctor es R genérica si encontráis vosotros algún tipo de patrón me lo decís porque yo no lo sé lo único que sé es como suenan y memorizar cada cada caso ¿ok Pilar? Ramón Leiva tomate ¿por qué? porque pone que eres tú sí exacto tomate tú tomate tomate tu tiempo tomate una Coca-Cola ¿sí? hello teacher this is Narcisa from Peru ¿cómo pronunciar? me duele el oído ¿me duele el oído? se dice me duele el oído my ear hurts con R genérica my ear hurts ah por cierto esto venía de que consulta Pilar si si siempre la U más R es sonido R ¿vale? para que sepáis dónde viene lo de R genérica me lo inventé yo o sea es invento nuestro le ponemos un poco nombre a todo pero creo que es justo ya que lo hemos descubierto oído my ear hurts siempre las partes del cuerpo se posesivizan my head hurts my my back hurts ¿yes? ¿qué más tengo? Narcisa sorry classmates time to leave the campsite ok bye bye Mary qué ilusión muchas gracias Patricia Josef yo esperando que Fran responda lo siento chicos pero entran un montón y lo bueno es que son son fallos muy comunes entonces creo que todo el mundo los puede aprovechar ¿vale? Valentina Fran puedes pronunciar por favor I wanted it yes I wanted it pronunciación pronunciación I wanted it 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 así I wanted it I wanted it así pasa cuando sucede Fran me puedes volver a pronunciar fur en fair claro Valentina fur fair fur fair fur fair fur fair her hair her hair el pelo de ella her hair fur fair ¿cómo se pronuncia? como sir sir sí se pronuncia como sir exacto Fran ¿cómo pronuncias? fidget fidgeting pues fidgeting 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 como enredando estaba enredando con el reloj he was fidgeting 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 y como este como resuelve tengo una duda en esta frase don't forget to have a copy from your receipt ¿es acuerdo de la pronunciación? from ah vale don't forget to have a copy a copy of yo diría ahí a copy of ¿vale? recipes of your recipes alright en ese caso Héctor yo diría a copy of ¿vale? a copy of a copy copy of ¿vale? a copy of también se entendería a copy from pero mejor a copy of ¿ok? alright y como habéis visto yo siempre tengo duda con la pronunciación de esta palabra ¿vale? eh que es receta eh vamos a buscarlo porque es algo de hecho voy a forzarme a hacer un vídeo sobre eso porque recibo factura receipt ¿y por qué aquí no pone la pronunciación? ok un momentito aquí está receipt es un recibo una cuenta una factura un recibo ¿vale? eh y se dice receipt 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 sí te puede decir tanto como lo veis aquí te pone a transcripción tanto receipt como reset ¿vale? pero no receipt con i i corta receipt 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 copy of ¿qué era la frase? gracias a este audio copy of receipt receipt en este caso copy from sería copy of your receipt ¿vale? una copia of a copy of your receipt ¿ok? receipts veamos receipt receipt sí tendré que hacer un vídeo de eso para forzar a yo no tener esas dudas jejeje alright Pilar gracias ¿el patrón de regenérica sería constante vocal más consonante? lo dicho Ana puede ser pero por ejemplo world world word la palabra word es no hay vocal bueno sí word la vocal la o word 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 sí siempre suele haber vocal delante pero claro es que si no no habría manera o sea vocal seguro que va a tener delante lo que pasa es que no hay forma de saber si la vocal se pronuncia o si se omite para que nos entendamos ¿vale? gracias por echar mi audio dolor de oído se puede decir también earache ya correcto Jessica se puede decir I have an earache tengo un dolor de oído o me duele el oído my toothache me duele el diente o tengo dolor de dientes I have a toothache I have a toothache tengo un dolor de dientes ¿vale? vale ¿cómo se dice voy a comer? I'm going to have lunch I'm going to have something to eat Valentina ¿qué significa sailor? sailor es un navegante sailor y es r genérica sailor no es sailor ¿vale? vamos a verlo aquí sailor creo eh no estoy seguro sí sailor ¿ok? sailor 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 r genérica sailor ¿veis? aquí lo representa como su a más r genérica pero en realidad es como si no hubiera nada sailor sailor es madurar es madurar you have to grow up madura grow up o me crié I grew up in Madrid ¿por qué ya no sigue ¿por qué ya no sigue el directo? ¿cómo que no sigue el directo? no entiendo el directo está a lo mejor se te ha cortado un poquito cruz sailor marinero exacto un navegante dicho yo ya está muchas gracias cruz sailor sailor si cruz tú habrás visto que aquí en por ejemplo en en word reference te lo ponen como una schwa más r ¿vale? pero es sailor es como si la schwa es casi como si no hubiera ¿vale? por eso nosotros decimos que no hay sailor porque si fuera con a sería sailor o si fuera con e sailor o si fuera con e sailor ¿vale? pero en este caso como si no hubiera sailor si veis por ejemplo sister lo simbolician así pero nosotros por eso tenemos nuestro propio sistema ¿vale? porque eso despista ¿veis? lo veis aquí en pequeñito sister ponen una schwa más r sister pero es como si no hubiera sister si quieres poner una e sería sister tear sister si fuera una i sister sister si fuera una o sister sister pero no hay vocal sister paper fur ¿vale? ok chicos pues nada os he compensado con 10 minutos extra por los 3 que hemos empezado un poquito más tarde decidme si tenéis alguna duda y nada que sepáis que tenéis abajo si estáis en diferido el documento para descargar en nada thank you so much guys voy a consultar a ver que me dicen Mauricio y Patricia por favor escribidme a Fran youtalk.es a ver que me dicen de a ver que a ver que puedo averiguar de la de por qué en Chile esos vídeos se están cortando ¿sí? ahora voy a echar una foto y se la mando al técnico pero por favor escribidme vosotros con más detalles ¿sí? ok me alegro de que os haya gustado chicos Valentina que es however sin embargo sí I talk English ahora es vivo el viernes el viernes haremos reunión del speaking club de nuevo os mandaremos un aviso por email será a la una y media hora España y allí estaremos todos para poder hablar importante que tenéis que ver si hay alguna conversación funcionando y join the conversation o bien podéis crear dándole arriba vuestra propia conversación pero esperad a que entre alguien esa es la forma de hacerlo ¿vale? entrar ¿veis hay alguna conversación? meterse y si no crear vuestra propia conversación os mandaré en el email de aviso de la de la speaking club os mandaré un pequeño vídeo de cómo tenéis que meteros en una conversación o crear vuestra propia conversación alright thank you guys and ok Fran ¿qué es lo que no te llegó? lo del speaking club ¿has mirado en spam? en tu correo no deseado ¿vale? vale mándame por favor email ¿vale? y dime específicame porque vamos a mirar por qué no te ha llegado ¿ok? si viernes una y media os mandaremos un email antes o esta tarde o mañana sobre sobre la la quedada para el speaking club juntamos a toda la gente para que hable ¿sí? alright ¿puedes escuchar mi audio en última frase Javier? es que hay muchos voy a escucharlo y te digo ¿vale? lo escucho ahora en cuanto cierre la conversación alright no te voy a escuchar mi audio